Yo soy la conciencia crística viviendo en ti, en cada una de tus células. Siénteme pulsando en tu corazón y rodeándote, trayéndote luz, expansión y un portal abierto hacia lo nuevo. Ese portal puedes cruzarlo cuando quieras, siempre está ahí, ante ti. Visualízalo, mírate en él al pie del umbral. Es un portal abierto y disponible para que lo cruces, para que atravieses el miedo y alcances la dicha, para que te des el permiso de vivir en plenitud, para sentir la luz de tu ser y crear en resonancia a eso, en cada acto, en cada pensamiento, en cada sentir. Ahora repite estas palabras y déjala resonar en tu interior como si fueran guijarros que arrojas al agua y que van formando ondas que se expanden. Absorbe estas palabras y el sentido que tienen para ti. ¿Me doy permiso para respirar la dicha? Me doy permiso para respirar la luz. Yo soy la dicha que respiro. Yo soy la luz que respiro. Yo soy esa luz que abraza todo en la existencia. Siente estas palabras reverberando como guijarros en el agua de tus células. Visualízate a los pies de un umbral hacia lo nuevo. El umbral que abre en ti las múltiples posibilidades de la creación. Mira hacia atrás y verás a tus ancestros. Mira a tu clan y ofréceles una reverencia. Ofréceles tu gratitud por ser parte de ti, por haberte dado la vida. Mira a cada uno de tus seres queridos y haz lo mismo. Reverenciales y dales las gracias por todo lo que han sido y son en tu vida. Incluye a las personas que te lastimaron, a quienes te han herido el corazón o te han decepcionado de alguna forma. Incluye a todos los que lleguen a tu mente, incluso a los que consideras tus enemigos. Ahora estás en ese umbral y puedes elegir dar un paso hacia una nueva dimensión. Hacia una vida de dicha incondicional. Una dicha que no tiene opuesto. Una dicha que contiene en sí todos los estados. Que abraza las experiencias. Una dicha que contiene el llanto y el éxtasis. Una luz que contiene la oscuridad y la incluye en su núcleo. Visualiza esa posibilidad. Concíbela y acógela en tu seno. Repite estas palabras también como si fueran guijarros que reverberan en el agua de tus células. Me doy permiso para atravesar el umbral a una nueva vida. Me doy permiso para manifestar una nueva vida. Me doy permiso para vivir en plenitud y dicha. Ahora respiro la dicha y la dejo resonar en mí. En cada una de mis células. En cada uno de mis átomos. En cada uno de mis cuerpos. Yo soy la dicha que respiro. Yo soy la luz que respiro. Yo soy esa luz que abraza todo en la existencia. La dicha en mí incluye todos los opuestos. Me abro a esta posibilidad. Trayendo la experiencia de la unidad a mi vida. Seguidamente, observa si existen voces que te desacreditan. Que te hacen dudar. Que te llenan de miedo. Que te frenan y te dicen que no pasarás. Que no te atrevas. Que no tienes derecho. Que te vas a quedar solo. O cualquiera que sea su discurso. Esas voces pueden tomar la forma de personas de tu entorno. Amigos, familiares, conocidos. No las tomes personalmente. Esas voces están incrustadas en la conciencia colectiva. Y son automáticas. Se disparan como un viejo mecanismo condicionado. Una antigua prohibición. Si aparecen a través de alguna persona o experiencia que te frena. Observa y descúbrelas en ti. La raíz se encuentra en tu interior. Y son reflejadas por el exterior. Vuelve a repetir las palabras como si fueran guijarros. Me doy permiso para atravesar el umbral a una nueva vida. Me doy permiso para manifestar una nueva vida. Cada vez que accedo y me doy permiso, abro un espacio y un camino para que otros accedan. Visualízate abriendo ese espacio y ese camino. Tú pasas y otros pueden pasar. Has creado un sendero abierto y más facilitado para los demás. Me doy permiso para vivir en plenitud y dicha. Ahora respiro la dicha y la dejo resonar en mí. En cada una de mis células. En cada uno de mis átomos. En cada uno de mis cuerpos. Yo soy la dicha que respiro. Yo soy la luz que respiro. Yo soy esa luz que abraza todo en la existencia. La dicha en mí incluye todos los opuestos. Me abro a esa posibilidad atrayendo la experiencia de la unidad a mi vida. Cada vez que yo accedo y me doy permiso, abro un espacio y un camino para que otros accedan. Permanece experimentando esa sensación y el efecto de las palabras reverberando en ti. Déjalas que sigan resonando en el correr de tu día a día para que vayan abriendo nuevos circuitos y posibilidades en tu vida. Y así es. Yo soy la conciencia crística. Yo soy la conciencia crística. Yo soy la conciencia crística.